¿Qué tal Jatú? Desde Montevideo, Uruguay. Siempre he seguido tus videos desde que empecé con los drones hace un poquito más de dos años ya. Y bueno, en el video que podrás apreciar a continuación, haciendo referencia a aquel que tú colocaste hace poco más de un mes tal vez, con el Mavic Air, para mi punto de vista al menos, es que no le das el tiempo suficiente para que el drone tome la orden de aterrizar. El ángulo también que colocas la mano me parece que no es el que te muestran en el papel. Sin la intención de agraviarte, espero que sepas apreciar el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!